Bienvenidos al resumen de la sexta etapa del Tour de Francia 2020, yo soy Emanuel Márquez y por fin, corazón por fin ganó la fuga, el riesgo pagó dividendos y la escapada del día sobrevivió al recorrido de 191 kilómetros para luchar por la victoria en este Tour de Francia. Alexei Luxenko, el equipo Astana junto a Greg Van Avermaet, campeón olímpico Jesús Herrada, Daniel Oz, Nicolás Roche y Edvald Boa Sonhagen pusieron tiempo y espacio entre el pelotón desde los primeros metros y al final. El casajo del equipo Astana, Alexei Luxenko, fue el último hombre de pie para quedarse con la victoria. Los protagonistas en la clasificación general llegaron casi tres minutos después a meta, escoltados por Julián Alaphilippe, quien logró aruñar un segundito adicional para su cuota de diferencia con los líderes. Veamos el top 5 de la etapa, Alexei Luxenko, ganador con 4 horas 32 minutos, Jesús Herrada fue segundo, Van Avermaet logró mantenerse en el podio, luego Pous, Alaphilippe, Bouke, Molema, Michael, Kiyakowski, Egan Bernard, Richard Carapaz y Adam Yates. Esos fueron los primeros 10 y no hubo tampoco mucho cambio en la clasificación general, el británico Adam Yates del equipo Mitchelton sigue de líder pasada estas seis etapas, Primo Roglic, Tadej Bogacar, Martín, Egan Bernard, Dumoulin, Chávez, Quintana y Bardet. Mañana en el menú una séptima etapa con 168 kilómetros planos con llegada en la UR, por lo que los hombres rápidos ya se encuentran recibiendo sus masajes con miras a una nueva oportunidad, así que yo los espero mañana con el resumen de la séptima etapa para acabar la primera semana del Tour de Francia 2020.